Jura por su conciencia de honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del municipio de La Estrella, guardar y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República de Colombia. Sí, lo juro y lo prometo. Bienvenido Mario como alcalde de La Estrella. Yo quiero recorrer el camino para vivir tranquilo. Pero a mí me han llamado al alcalde de los niños. Queremos reforzar muchos programas porque necesitamos el bienestar de los niños. Para vivir en familia. Tenemos que reforzar las comisarías de familia para garantizarles la protección de los derechos de nuestros niños. Para vivir con educación. Hablamos de un centro de servicios educativos en el Colegio José Antonio Galán, donde vamos a tener una escuela de oficios digitales. Para vivir con salud. Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de lo que tiene que ver con el plan de alimentación escolar. Para vivir con oportunidades. Nosotros vamos a crear una escuela de red de bandas musicales, de red de bandas marciales. Con Estelita también tenemos un proyecto muy bacano para trabajar todo el tema de teatro. Con Estelita también tenemos un proyecto muy bacano para vivir en paz. Con Estelita es un proyecto muy bacano para los niños. Este JDD.